Esto ha sido un milagro, un San Lázaro resucitado. ¿Usted tiene fe? Yo lo que tengo es una mala hostia. Pues para la mala hostia, una tila le viene que ni pintada. ¿Todo bien? Todo bien. No, ¿cómo te ibas? Ya, pero he vuelto. Mala persona. ¡Charraca! ¡Mamá! ¡Señores de Olé! ¡Cucarachas! ¡Que sois unas cucarachas! ¡Ay, Dios! Es que me he dejado las llaves. Por haberse matado. Es que soy muy despistada. ¿Te permite su documentación? ¿Que soy de aquí, que soy española? Señora. ¿Pero por ahí se oye bien? Sí, y mejor que en la tele. No los localizo. ¿Dónde se han metido?